El ministro ha aseverado que este gobierno no va a permitir ningún ataque a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y ha recordado que nada más llegar como ministro se personó en el campo de Gibraltar y dijo que el principio de autoridad tenía que regresar. Es algo indiscutible que se ha hecho un trabajo muy serio restableciendo la seguridad, ha añadido el Estado de Derecho y el principio de autoridad en el campo de Gibraltar y en las zonas colindantes durante estos tres años, por lo que ha agradecido el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad insistiendo además en que no se va a permitir ningún acometimiento a los agentes.